Buenas tardes. El año pasado, día como hoy, 23 de abril, la Asociación Cascantum, Asociación para el Desarrollo Socioeconómico y Promoción Turística de Cascante y el Territorio, convocaba por primera vez la celebración del Día del Libro, promulgado por la Unesco en todo el mundo, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Y dada la universalidad de este día, creímos oportuno desde nuestra asociación establecer y consolidar la celebración de dicho día encascante. Fieles a nuestro compromiso y siguiendo la línea de trabajo iniciada el año pasado, pretendíamos acometer la celebración de este día con nuevas actividades. Pero una triste noticia iba a dar un giro a nuestras pretensiones. El fallecimiento de nuestro querido e ilustre Juan Ignacio Fernández Marco. Desde el primer momento tuvimos claro que nuestro querido Juanito merecía un acto de reconocimiento por su impagable trabajo de investigación histórica, que ha quedado plasmado en una extensa bibliografía. Enseguida nos pusimos en movimiento y creímos que un día como hoy, el Día del Libro, era el marco ideal para ofrecerle un reconocimiento. No podríamos acometer esta iniciativa sin contar con la obligada colaboración de la Asociación Cultural Vicus, que de la mano de Juan Ignacio Fernández Marco, así como la generosa y encomiable labor de sus colaboradores, han hecho posible la publicación de algunas de sus últimas obras. Juntos, pues, Cascantum y Vicus, con un objetivo común que es el reconocimiento público y manifiesto de Juan Ignacio Fernández Marco. Por todo ello, hemos querido compartirlo con diversos autores cascantinos y con aquellos que han escrito sobre Cascante, aportando su granito de arena a este reconocimiento. Y porque también queríamos hacerlo extensivo a todo el municipio, ambas asociaciones pedimos la colaboración de nuestro querido Ayuntamiento, quien dando cabida al Día del Libro, dentro del marco del Abril Cultural en Cascante, ha hecho que se convierta para las cascantinas y cascantinos en un referente de actividades culturales, con diversas manifestaciones, conciertos, charlas, teatro, etc. Asimismo, nuestra bodega cooperativa Balón de Chaide ha querido sumarse con su colaboración a este acto. No puedo terminar sin agradecer y memorian a nuestro querido Juanito, que haya querido transmitirnos su amor al arte y a la historia, con esa impronta espiritual que le daba su condición de jesuita. Por todo ello, podemos hacer suyas estas sabias palabras de Leonardo da Vinci. A veces, se entiende por arte la técnica. Sin embargo, mientras que la técnica se llega por medio de la constancia y por acto de la voluntad, al arte se llega por el acercamiento a la perfección interna. Esa perfección del alma que no tiene metros para medirse, ni métodos racionales para explicarla, porque está más allá de la materia y la razón. Muchas gracias y que disfruten de esta fiesta. Los organizadores hemos invitado, como ha dicho David, a varias personas a participar en este evento y hemos de poner de manifiesto la absoluta disponibilidad de todos ellos a participar en el reconocimiento de la figura de Juanito. Si bien es cierto que algunos de ellos, ante la imposibilidad física de estar aquí hoy presentes entre nosotros, nos han remitido en unos casos vídeos y en otros casos textos para la lectura. Iniciaremos con los vídeos remitidos por don Juan Antonio Induray Nanaut, don Javier Clemente Hernández y luego un audio de don Antonio García Tahuenca. Hola, antes de nada, mi saludo cariñoso para todos los que estáis presenciando esta aprobación y en general para todos los de Casalante. Hace ya casi 12 años que salí del pueblo y a pesar del tiempo transcurrido, tengo que deciros que conservo vivo un grato recuerdo de mi estancia entre vosotros y conservo vivo el cariño para tantos que me amorrasteis con vuestra amistad. Quiero agradeceros el que hayáis pensado en mí con ocasión de este homenaje que queréis brindar el próximo jueves a Juan Ignacio Fernández Marco. Yo quisiera estar personalmente presente, pero ya que no va a poder ser, tengo que conformarme con esta aprobación que estamos haciendo ahora. Quiero deciros al respecto de ese homenaje que Juan Ignacio se lo merece de verdad y que vosotros podéis estar orgullosos de contar entre los hijos del pueblo con un personaje de una categoría tan excepcional como la de Juan Ignacio. Orgullosos y al mismo tiempo agradecidos. Agradecidos por la tarea tan importante que ha llevado a cabo en la investigación histórica sobre el acontecimiento de nuestro pueblo. Nunca podremos pagarle suficientemente este favor que he hecho al pueblo. Incontables horas de trabajo están detrás de esos maravillosos libros que nos ha legado, de los cuales yo me he aprovechado en más de una ocasión. En algunos de los libros que escribí, estando aquí, pues he echado mano de muchos de los datos que tiene recogido Juanito en sus libros. Y bueno, yo siempre he dicho, a lo mejor a algunos de los que estáis presenciando ahora esta grabación, que merecía un reconocimiento oficial y público, como pudiera ser, por ejemplo, la dedicatoria de algunas de las calles. Porque, como digo, pues este servicio que ha hecho al pueblo es impagable y nunca lo agradeceremos suficientemente. Os felicito por esta iniciativa de brindarle este homenaje al cual yo me uno de corazón. Y aquí, ante esta cámara y ante todos vosotros que me estáis viendo y oyendo ahora y ante todo el pueblo, quiero testimoniarle a Juan Ignacio mi reconocimiento, mi aprecio y mi gratitud. De nuevo, os reitero mi saludo cariñoso y que la Virgen del Romero, donde me encuentro en este momento, voy a, en sanidad, voy a oficiar un bautismo, pues desde aquí, desde este santuario de tantos entrañables recuerdos, pues los deseo lo mejor y que la Virgen del Romero, nuestra patrona, continúe bendiciéndonos siempre a todos los que le profesamos esta denuncia. Hasta luego, amigos. En este momento que se homenajea a Juan Ignacio, Juan Ignacio Fernández Marco, tengo que hacer memoria del año 1990, cuando en su ciudad natal era homenajeado Fray Pedro Malón de Chaide. De esta fotografía hace ya 25 años. Se tomó con ocasión de la conferencia que entonces Juan Ignacio pronunció, Malón de Chaide, en el siglo XVI cascantino. Cinco años más tarde, era yo el que presentaba sobre nuestro compatriota, nuestro vecino antiguo, una publicación. Nos unimos todos los que hemos seguido la senda de Juan Ignacio en este amor que nos ha infundido por cascante, en su homenaje, y desde la lejanía, pero siempre con la cercanía del corazón, me uno a todos los cascantinos que están hoy reunidos para darle las gracias y para confesar la devoción que sentimos por su buena obra de la que tanto hemos bebido. Juan Ignacio, felicidades y gracias. Queridos amigos y amigas cascantinos, gracias en primer lugar a la asociación BICUS, que me ha invitado a este acto a través de Charo Fuentes, David Jiménez y Marian. Bueno, hace muchos años que me marché de mi pueblo, pero sabéis algunos de vosotros que vuelvo con frecuencia y que me siento plenamente cascantino, aunque es verdad que algo retocado por la vida que he tenido fuera de cascante en distintos escenarios geográficos, sociales, humanos, pero vamos, nunca he renunciado a mi condición cascantina, por eso estoy muy orgulloso ahora de dirigiros estas pocas palabras. En este día de libro que celebráis y que homenajeáis al jesuita cascantino Juan Ignacio Fernández Marco, que falleció recientemente. Voy a referirme en estos pocos minutos a ambos temas que en parte están unidos. En 1974, la Institución Príncipe de Viana de la Diputación Foral de Navarra me publicó un libro sobre cascante que era coautor Pachi Tuñón, que es tudelano y marido de nuestra también cascantina Marijose Jiménez Ortín. Era un librito que recogía nuestra tesis de fin de estudios, de fin de licenciatura, de lo que hoy se llamaría fin de grado. Y la verdad es que, bueno, se titulaba Estudio Socioeconómico del Municipio de Cascante y recogía en 150 páginas la estructura social y económica de nuestro municipio. Y la verdad es que ahora, releyéndolo estos días un poco, para ver qué os decía, me doy cuenta que es un libro muy modesto, sencillo, bueno, propio de cuando uno tiene 22 o 23 años, aunque ha hecho una o dos carreras, como era mi caso, pero que yo lo veo también en mis alumnos ahora cuando hacen el TFG, el trabajo fin de grado, que también les cuesta mucho abordar la letra escrita y bien escrita, que ese es el problema. En todo caso, me siento muy orgulloso de este librito. El libro describe, para que tengáis alguna idea más, describe y apunta algunas ideas para establecer políticas municipales en Cascante en aquellos años. Bueno, vamos ahora con mis relaciones y pequeño homenaje al jesuita Juan Ignacio. Recuerdo que cuando yo publiqué precisamente este libro, me encontré esos días con él, que bajaba a ver a su hermana Manolita, que vivía cerca de la casa de mis padres, donde yo vivía también, claro, y allí hablamos de que yo acababa de publicar este libro, y él me dijo entonces que estaba empezando el proyecto famoso de sus tres volúmenes, que luego publicó algunos precisamente patrocinados en su publicación por vuestra asociación Vicus. Bueno, mis recuerdos anteriores sobre él son algo vagos. Recuerdo que cuando tenía seis años, casi siete, en mi primera comunión, al día siguiente de mi primera comunión fuimos toda la familia porque nosotros éramos, mi padre era primo segundo de Juanito, fuimos a Beruela porque creo que celebraba un acto religioso de sus últimos votos o algo así. Esto creo que era el año 1958, o sea que hace bastantes años. Mi padre estaba muy unido sobre todo a sus hermanos, a Martín de Madrid y a Pepe de Cascante, ambos hombres de correos, algunos de vosotros los recordaréis con seguridad. Después también tengo otro recuerdo, cuando yo cumplí diez años, mi madre Carmen me empujó con Benito, con mi padre, a que yo hiciera el bachiller y fui a Doña María y Don Juan José y luego conseguí una beca en Pamplona y mi madre le llamó a Juanito para ver si podía entrar en el colegio de Tudela porque quedaba muy poco tiempo y la verdad es que lo conseguí, me fue muy bien, terminé en el año 68 con éxito, un poco asustado de que aquel colegio era un poco para chicos de otra condición social aparentemente que la mía, pero bueno, lo llevé bien, aún sabiendo que esto había supuesto el sacrificio en parte de que mi padre tuviera que dejar las tierras porque ya luego no iba a seguir ningún agricultor, ningún hijo con él, y a que mis queridas hermanas Mari Carmen y María Luisa pues tuvieran que seguir trabajando en el pueblo y hacer sus labores. En fin, un poco la etapa de entonces, el varón sobre la mujer, bueno, esto ha venido cambiando afortunadamente muchísimo. En el año 68 me fui a estudiar también a los jesuitas, en este caso a la Universidad de Deusto, donde cursé dos carreras al mismo tiempo, económicas y derecho, y allí con mis 17 años cuando llegué, joven, muy jóvenes éramos entonces cuando íbamos a la universidad, algo más que ahora incluso, pues mi espíritu juvenil, bueno, se desarrolló pronto con nuevas ideas, en aquel rico sustrato que estaba generándose en Europa, cuando aún en España estábamos bajo un régimen autoritario. Bueno, Juanito en esas fechas era profesor de Historia en Deusto, y allí nos reencontramos, por supuesto, pero la verdad que nos reencontramos no mucho. No coincidíamos demasiado en la forma de ver la vida y la sociedad, a él no le gustó nada mi comportamiento en política estudiantil, y recuerdo bien que una mañana en mi cuarto curso me echó una buena reprimenda, y yo la verdad que me quedé bastante turulato, y creo que a mis pares tampoco les gustaba mucho, la verdad, lo que es toda la política estudiantil, pero yo creo que se fiaban de mí, siempre hubo una buena relación y confianza, y la verdad es que en el 73 terminé derecho, en el 74 terminé económicas, o sea que cumplía afortunadamente un poco con el objetivo que me habían puesto por delante mis padres y también mis hermanas. Bueno, toda esta no relación del todo buena con Juanito no quiere decir para nada que en este acto, y por supuesto siempre, yo no reconozca su valía personal, su entrega a la compañía de Jesús, su valía intelectual, su rigor como historiador, su dedicación primordial a recuperar la historia de Cascante, sobre todo desde un punto de vista religioso, aunque también civil, porque es verdad que su tesis doctoral fue sobre el canal imperial de Aragón, y publicó un magnífico libro sobre ello. En definitiva, que su afecto y su amor por Cascante era lo más importante, como yo mismo lo tengo ahora, tanto a él como a mi municipio cascantino. Gracias a todos y a todas, hasta pronto, quedo a vuestra disposición y a disposición de Vicus para lo que queráis. Un fuerte abrazo. En primer lugar, pedir disculpas por la calidad del sonido, pero son grabaciones, y entonces, pues lógicamente, la técnica no es la más acertada, pero al final tenemos sus palabras y su imagen. Además, nos han remitido unos textos que voy a proceder a su lectura. En primer lugar, empezaré con el texto remitido por don Alfonso Fernández. A punto de terminar la redacción de un ensayo, me llega la noticia, triste noticia, de la muerte de nuestro querido y admirado amigo Juan Ignacio Fernández Marco. Quiero dar mi sentido pésame a sus familiares y expresar mi dolor por la desaparición de un buen amigo y de un buen profesor. A él tendremos que acudir a su extensa y dilatada obra cuando tengamos necesidad de conocer o precisar un hecho o un dato relativo al devenir histórico de nuestro pueblo. Hace pocos días, en comunicación telefónica, recibí la invitación a un acto cultural que se celebrará en Cascante el día 23 de abril próximo, día de San Jorge, día del libro, y también día en que se celebra el aniversario del insigne don Miguel de Cervantes. En tan significado día, según me han explicado desde la organización, se hablará de la vida y obra de nuestro ilustre paisano Juanito, en sentido cariñoso para algunos de sus amigos. Y ante la imposibilidad de acudir personalmente al acto, accedo gustoso a participar en él a través de estas letras y aprovecho esta ocasión en fecha tan señalada para anunciar, mediante la presente comunicación, la existencia de un folleto hasta ahora desconocido y que hubiera hecho las delicias de nuestro paisano. El folleto lleva por título festivas demostraciones con que la muy noble y muy lar ciudad de Cascante celebró el suspirado y feliz alumbramiento de Luis Fernando Ginés de Borbón y Saboya, príncipe de Asturias y de Viana, sería el que luego fuera a reír Luis I, gobernando los señores don Juan Sánchez y Flores, alcalde de Cascante. Este folleto, editado con licencia en Logroño por Diego de Revilla, impresor de la ciudad, se imprimió en la calle de San Juan, año 1707. El folleto está impreso en cuartillas, en 34 páginas y escrito en octavos reales. Sin embargo, no he conseguido el folleto original, pero al menos sabemos de su existencia. Estos pequeños descubrimientos, para los amigos de la historia, son grandes satisfacciones y no dudo de la alegría con que hubiera recibido mi apreciado Juanito esta noticia y el gozo con el que hubiéramos comentado este feliz alumbramiento. In Memoriam, firmado don Alfonso Fernández González. Por otro lado, también nos ha remitido la doctora María Josefa Tarifa otra nota para su lectura. Queridos vecinos y amigos de Cascante, permitidme que, con estas palabras, me sume al sentido homenaje que esta tarde estamos todos brindando a nuestro querido padre Juan Ignacio Fernández Marco, que recientemente nos ha dejado para regresar a la casa del padre. Una persona cercana, entrañable, a la que yo he tenido la fortuna de conocer personalmente no hace mucho, en diciembre de 2013, con motivo de la realización de un libro que he escrito sobre el convento de la victoria de esta villa. A través de Santiago Rueda, miembro de la Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus, me puse en contacto con él, quien amablemente me recibió en su casa de Deusto en Bilbao. Allí pasamos mi marido y yo todo el día con él, hablando no sólo de nuestras publicaciones de arte, ya que el padre Juan Ignacio es punto de partida obligado para cualquier estudio que se haga de Cascante, localidad a la que él tanto amaba, sino también dialogando ampliamente de nuestras vidas. Él siempre tenía muy presente en sus conversaciones a todos sus familiares y amigos cascantinos, de los que me habló con gran cariño, a pesar de que yo no los conocía, mostrándome en su habitación de la residencia de Deusto numerosas fotografías de todos ellos, con los que llenaba las estanterías de su humilde cuarto, imágenes que le traían gratos recuerdos, algunos de ellos cargados de nostalgia. A partir de aquel día y de una manera tan sencilla y entrañable, se inició una bonita y sincera amistad, que aunque desgraciadamente no ha durado mucho tiempo, un año solamente, ha sido más que suficiente para conocer y disfrutar del cariño que el padre Juan Ignacio me brindó, no solamente a mí, sino a toda mi familia, porque la segunda y última vez que nos vimos nuevamente en Deusto lo hice acompañado de mi marido Carlos y nuestras pequeñas hijas, Paula y Leire, de 17 años, de las que el padre Juan Ignacio me hizo unos preciosos retratos pintados que embellecen y alegran los cuartos de las niñas. A través de estas pinturas, su recuerdo sigue presente en nuestra familia todos los días y cuando las miro, dialogo con él, le cuento mis proyectos de investigación por los que él sentía tanta afinidad y le pido por todos, por mi familia y por ustedes, porque el gran aprecio que sentía por los cascantinos con los que compartió aquellos difíciles años de juventud hacía que todos los días de su vida estuvieran presentes en sus plegarias. Gracias, padre Juan Ignacio, por su generosidad intelectual, por su cariño, por su amistad y siga cuidando de todos nosotros desde el cielo. Firmado María Josefa Tarifa. A continuación, conforme vaya nombrando a los invitados, les ruego vayan accediendo al escenario. Alberto Añón Jiménez. Trinidad Ceresuela Palomeque. Julio Donlo Fernández. José Antonio Fernández González. Rosario Fuentes Caballero. Marta Ómara Miramón. Ricardo Gelbenzú Morte. Mario Jiménez Les. Inmaculada Jiménez Caballero. Y José Miguel Ruiz Maestu. José Miguel Ruiz Maestu. Inmaculado Jiménez. Inscre違う. Go on. Aces. Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a todos los que aquí están en estas dos mesas. La verdad es que queremos agradecer el esfuerzo que habéis realizado muchos de vosotros, porque la hora es un tanto tardía, también es cierto que estamos en un jueves, pero creemos que el día del libro y Juanito se merece este acto. Bueno, con motivo de esta celebración de reconocimiento, hemos entregado a todos los aquí presentes, pero luego, al finalizar este acto, se hará entrega también a todos los que aquí se hayan presentes este pequeño cuadernillo. Como digo, es un cuaderno en el cual pretendemos, primero, hacer un breve resumen de lo que ha sido este acto. Hay unas palabras de los coordinadores y organizadores, también hay una pequeña comunicación y lo que sí es cierto es que también hay unos grabados de Gustave Dogué que ilustran una edición del Quijote. Y también hay una portada porque, casualmente, celebramos el cuarto centenario de la primera edición de la segunda parte del libro más importante de nuestras letras españolas. Entonces, creíamos que es oportuno plantear esta pequeña edición como homenaje. Y, por no extenderme, cada uno de nosotros, de los que aquí estamos, pues tendremos una intervención de cinco minutos y espero no verme obligado a tener que actuar como moderador. Y tal y como hemos subido, es decir, por orden de lista, pues nos iremos pasando el micro y iremos interviniendo. Bueno, yo, sinceramente, hoy no me he preparado nada. Aparte, estamos muchos y el tiempo es tasado. Yo siempre, en mis doce años que llevo como en el Ayuntamiento de Cascante, uno de los recuerdos más bonitos y más maravillosos fue el poder haber participado a través de Pleno, en nombrar hijo adoptivo a Juanito. Es uno de los recuerdos más bonitos. Recuerdo una anécdota de cuando era pequeño, que pasaba siempre, siempre, al vivir en el centro, por el estanco y veía en la cristalera la venta del volumen primero. Yo recuerdo que llegué a casa y pregunté quién era eso. Se databa del año 79-80, me parece que la publicación es del 1978 a través de Príncipe de Viana. Recuerdo mi madre me empezó a hablar de Juanito y a raíz de, ya digo, posteriormente en dos o tres reuniones que tuve con él, tuve la oportunidad, el placer, el privilegio de conocer a una persona entrañable, maravillosa, trabajador, constante, valores que quizás al día de hoy muchos podamos perder. Pero el buen Juanito yo creo que ha hecho tanto y tan bueno por Cascante que todo lo que se le pueda hacer en reconocimiento a su figura y a su persona y a su obra será poco para todo lo que nos ha dado como Cascantino. Yo sin más voy a terminar. Ya digo, igual hay gente que quiere ahondar más en la figura de Juanito. Recuerdo que cuando se hizo el funeral en la parroquia de la Asunción recientemente, el buen Quinito nos hizo la biografía o nos leyó la biografía de Juanito. A muchos se nos pusieron los pelos como escarpias porque la verdad que ha hecho, como digo y repito, tanto y tan bueno por Cascante que yo creo que todo lo que le podamos hacer los Cascantinos será poco. En mi nombre y yo creo que entre mucha gente, gracias a la familia y a él. Buenas tardes. Yo soy Trinidad Cerezuela y no soy de Cascante, soy adoptada. Y entonces, pues bueno, yo el conocimiento que tengo de Juan es más a través de su obra. En los inicios de Vicus, cuando se comenzó la idea de publicar el libro de Cascante, Ciudad de la Ribera, pues Juanito nos pasó todo su material en papel, escrito a máquina. Y entonces, pues unos cuantos de Vicus nos dedicamos a pasar todo eso a ordenador. Ese fue realmente uno de los primeros contactos más directos con Juan y también con el libro de La Vitoria. Yo querría resaltar de Juan que quizás sus libros no son una lectura amena, es decir, no es para coger un domingo por la tarde y decir voy a leerme este librito, porque tienen una gran cantidad de contenido, pero yo casi podría decir que son como casi una enciclopedia. Es una información muy rigurosa, muy veraz, certera. Cualquiera que nos acerquemos a cualquier cuestión sobre Cascante es de consulta obligatoria y casi, es bueno, no, sin casi, es del 100% veraz. Vas a las fuentes y ahí está, tal cual él lo ha buscado. Yo he de reconocer que quizás no sea una obra excesivamente divulgativa, pero para las personas que nos dedicamos a la investigación histórica son de gran valor. Nada más, simplemente, pues que me hubiera gustado conocerlo personalmente, nunca lo llegué a conocer. No obstante, yo creo que lo que nos ha dejado, el gran legado que ha dejado Cascante es su obra. Por lo tanto, hay que ponerla en valor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, para hacer una semblanza de la obra escrita, de la obra histórica de, como sabéis, el tío Juan, me parece importante situarlo en su contexto histórico, en la segunda mitad del siglo XX, y recordar quiénes fueron sus maestros, sus amigos y sus compañeros, que de todo hubo y conocemos bien en la vida del padre Juan. Su vocación por la historia es tardía, pero él tenía simientes muy antiguas. En el origen de todo está la personalidad poderosísima del profesor don José María Lacarra de Miguel, que es anterior al tío Juan, puesto que nació en 1907, que es el gran catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, decano muchos años hasta su jubilación, y de una autoridad absolutamente indiscutible. Él es el que nos ha contado la historia medieval de Navarra en su libro único, que es la historia política del Reino de Navarra en la Edad Media. Una obra absolutamente insuperable. A su vez, Lacarra era discípulo de una personalidad nacional extraordinaria, que es don Claudio Sánchez Albornoz, saltamos otra generación hacia atrás, puesto que nace en 1893. Y quiero nombrar a nivel nacional otra personalidad muy poderosa relacionada con Cascante, como veremos, amigo personal del tío Juan hasta su temprana muerte, que fue el profesor Antonio Uvieto Arteta. Pocos conocen que este hombre, discípulo preferido y primerísimo de Lacarra, continuador suyo en la cátedra de Zaragoza, cuando se jubila al maestro Lacarra le continúa en el mismo despacho del profesor Uvieto, Antonio Uvieto había nacido en Gallerbe, un pueblecito al lado de Huesca. Era un año mayor que el tío Juan. Pero pocos saben, no lo sabe nadie en Navarra ni en Aragón, y lo he recordado en alguna otra ocasión, que él pasó su juventud en Cascante porque era el hijo del jefe de la estación del tren, en los años 30. Y allí fue donde se conocieron el tío Juan y Antonio Uvieto. Luego cada uno siguió su camino y se encontraron en la vida muchas veces y fueron compañeros y amigos. Uvieto es una personalidad poderosa, muy original y muy importante en la historia de Aragón. En la de Navarra no. He nombrado pues tres hombres de gran proyección nacional, Lacarra, Claudio Sánchez Albornoz y Antonio Uvieto, que tiene esta prolongación cascantina. Y en alguna ocasión el tío discutió con Antonio Uvieto particularidades de la historia medieval cascantina. Y bueno, llegaron acuerdos o a veces no. Pero fueron amigos porque Uvieto, siendo de la misma edad, muere en Valencia cuando se jubila en Zaragoza y muere en el año 90. Es decir, que el tío continuó 24 años más. Bien, a nivel de Navarra y en la diputación foral, hay también tres personajes importantes para la vida y la obra del tío Juan e incluso todos tienen alguna prolongación cascantina. En primer lugar, citaré al gran olvidado, a don José Ramón Castro Álava, el gran director del Archivo General de Navarra, autor de su catalogación. Y no hay que olvidar que en el Archivo General de Navarra están escritas los documentos principales de la historia de cascante también. Y allí lo buscaría el tío Juan. Aparte, José Ramón Castro Álava, que nació en Tudela en el año 1895, tiene derivaciones muy interesantes, poco conocidas y poco divulgadas en la historia de cascante. Luego contaré con el compañerismo de don Jaime del Burgo Torres, que fue director de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular y es el que le edita al tío la colección de temas de cultura popular que antes veíamos en la pantalla. Esos temas sobre la Virgen, sobre la Victoria, sobre muchos temas que fueron apareciendo y que tuvieron mucha difusión porque además se editaban de una forma más divulgativa y más baratita. Y finalmente citaré a don Julio Caro Baroja, director de la institución Príncipe de Viana, que es el que da la autorización para que se publique por la diputación cascante Ciudad de la Ribera. Para la historia de cascante, indudablemente la trilogía es la obra máxima del tío y él da la autorización para que se publique toda la obra, pero la diputación en el año 78 publica el primer tomo, el segundo lo tiene allí en depósito 10 años y luego lo devuelve alegando siempre que no había presupuesto y es el testigo que recogerá luego Vicus y el que mecanografió, como ha dicho, y el tío sabía muy bien la labor de mecanografía, perdón, mecanografía la había hecho él, lo que les da es mecanografía en los años 70 y la labor improba de Vicus para digitalizarlo. Y con eso he citado a tres en la diputación, también reconocidos historiadores, porque la pasión del tío por los documentos es que, en cuanto descubría un documento, él con sus conocimientos de paleografía y de latín, decía que es material inédito, pero no lo ha publicado nadie, no lo ha tocado nadie, porque entre nosotros no ha habido historiadores de fuste en nuestra historia. Simplemente termino diciendo tres historiadores cascantinos de los cuales tomó el testigo el padre Fernández, que son el último, José María Sanja Tiburcilla, autor de La ciudad de Cascante y su Virgen del Romero, que es un libro de compromiso que hay que reconocerle, que lo hace en 1928, con ocasión de la canonización de la Virgen. Siguiendo hacia atrás, tenemos un alcalde cascantino, fue alcalde cuatro veces, al menos don Manuel Bellido, con un artículo muy interesante, muy bonito, del año 1879. Era alcalde en los tiempos de la restauración de Alfonso XII. Y volviendo hacia atrás, cojo al primer historiador cascantino, que es don Pedro Ruiz de Madrigal, en el siglo XVI. Archivero, en los términos actuales, sería archivero y secretario del Cabildo, y que hace un inventario de todo el archivo histórico de la parroquia de Cascante, de la primitiva del Romero. Y es el primer historiador al que el tío Juan le tenía un cariño enorme, que muere en 1600. Y con eso, como ya me he pasado, pues termino. Yo soy José Antonio Fernández, como sabéis, otro de los muchos cascantinos en el exilio, pero que nunca hemos perdido las raíces. Y precisamente, el tener que hablar cinco minutos de Juanito es tan imposible, que me voy a limitar a utilizar solamente una palabra. Si la tan traída y llevada palabra gracias tiene ya algún valor, ahora se la quisiera yo imprimir, poniendo en ella todo mi corazón. Gracias a los organizadores del acto, porque han tenido conmigo la deferencia de darme un privilegio. De todos los que estamos sentados aquí, todos han producido sus obras, todos han publicado sus libros, y yo todavía estoy en el embarazo de uno de ellos. Todavía no ha visto la luz. Pero sí puedo decir que en este trabajo que ha ocupado casi todas las horas libres de mi vida en los últimos tres años, se lo debo a Juanito. Yo he seguido sus libros y sus escritos distintos desde el primer momento. Y he tenido la suerte de tener una entrevista personal con él en el verano de 2011, que fue definitiva para inclinarme a la realización de lo que estoy haciendo. Le dije que por qué, le pregunté por qué no pasó de 1928, que es lo primero que llama la atención en la obra de Juanito. Escribió muchas monografías posteriores, pero siempre sobre temas anteriores. Me confió las dificultades y las situaciones traumáticas que vivió de niño con motivo de la terrible guerra civil que sufrimos. Y de alguna manera eso está en el fondo. Y yo le dije que por qué no continuar en años posteriores. Y que yo iba a tener la osadía que le pedía perdón de atreverme a seguir su camino en los años precisamente posteriores. No solamente no lo estimó una osadía, se sintió halagado, se sintió honrado y me animó enormemente a acometer ese camino. Bien es cierto, como si algún día tengo la suerte de que el libro se publique, el enfoque historiográfico difiere un poco porque él sigue un método más bien enciclopédico. Él, en un orden cronológico, va situando los distintos aspectos de la vida de Cascante y, sin embargo, yo lo que lo hago es en un tema, en un planteamiento estructural y temático, cogiendo las materias y haciendo toda la historia desde el principio hasta la realidad actual. Las citas a Juanito son innumerables. Lo reconozco en cantidad de puntos que es imposible hacer la historia de Cascante sin contar con Juanito. Le tendré siempre un agradecimiento enorme y ojalá me acercara, ojalá fuera capaz de perpetuar la obra que él fue capaz de hacer y trayéndola hasta la situación actual, hasta nuestros días. Es lo que se me ocurre y darle las gracias y sentirme honrado de ser intérprete y portavoz de este agradecimiento que yo sé que lo sentís todos los que estáis aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo, hoy, día del libro, me siento muy satisfecha de estar haciendo un homenaje a Juanito, que es el que ha hecho el libro angular de Cascante. Cascante, Ciudad de la Ribera, es un hito en la historia de Cascante porque, además, fue una persona que se anticipó a los tiempos. Ahora todo el mundo habla del patrimonio, habla de recuperar raíces, pero hoy sí es cierto que, como dice Julio, los historiadores, sobre todo los medievalistas, navarros, siempre han sido gente muy erudita y muy apasionada por su trabajo. Lo que sí es cierto es que es importantísimo pensar que un no cascantino en aquel momento fue capaz de meterse en un archivo para intentar desentrañar la historia de Cascante. De los libros de Juanito, yo creo que hay tres tipos de libros, uno son la historia de Cascante y las tres publicaciones que me parecen punteras para cualquier persona que quiera conocer nuestra historia. Luego, una historia relacionada con su propia profesión o su propia vocación de sacerdote, porque él hizo también la historia de varios colegios de la Compañía de Jesús y también de algunos santos, sobre todo su gran pasión por nuestra santa Vicenta María a la que le dedicó muchas horas de su vida. Yo entiendo que la obra de Juanito es imprescindible para cualquier escritor que quiera hablar de Cascante porque yo diría que es una urdimbre, una especie de base en la cual cualquier tema no relacionado con sus temas puramente históricos, sino incluso datos económicos, datos médicos, datos sociales, a través de las horas que él ha metido en el archivo y de todo su trabajo erudito de investigador riguroso con notas a pie de página ayudan a que cualquier historiador entre los que también yo me encuentro pueda encontrar en un momento determinado el hilo que le lleve a la fuente de donde sacar la documentación necesaria. Ese es lo que yo hablaría de la figura o de la importancia de un personaje que además es citado por todos los historiadores, por historiadores navarros, por cualquier estudio relacionado con temas de Navarra como puede ser la judería o siempre es citado como el gran estudioso de Cascante. Y humanamente yo quiero decir que efectivamente éramos amigos estas Navidades me felicitó las Pascuas no me felicitó él me felicitó un amigo con lo cual interpreté que no estaba bien. Pero lo que sí es cierto de Juanito y eso quisiera decirlo porque él se sentía muy orgulloso de eso es que las circunstancias hicieron que viniera Cascante en unos momentos conflictivos. Creo que en una entrevista que yo le hice en el programa de fiestas contaba cómo vino a Cascante en fechas un poco anteriores al 18 de julio y vino precisamente porque su madre estaba muy mal su madre quería que los hijos no se enteraran de que ella se moría y entonces con unas personas familiares míos que venían a Cascante dejó los niños para que vinieran con la excusa de que vendrían y que jugarían con el trillo y que estarían muy bien recibidos por sus familiares. La venida de Juanito a Cascante fue esencial porque esos tres años que él pasó los recordará toda su vida como unos años de alegría y además fue al colegio de jesuitas de Tudela con lo cual su vocación jesuítica nace quizá de esa estancia puramente ocasional en Cascante que tan importante ha sido en su vida. Yo creo que no puedo decir nada más me ha regalado también un retrato de mi casa de Cascante yo verdaderamente le tengo en gran estima porque cualquier cosa que yo haga relativa a Cascante acudo siempre a la fuente que es Juan Ignacio Fernández. Creo que hoy día del libro verdaderamente no podemos hacer un homenaje mejor al gran historiador a la gran persona al gran amigo y al hijo predilecto de Cascante al hijo adoptivo de Cascante que es Juanito. Gracias. Antes de pasar la palabra a Marta me pasan una nota que por favor el propietario de un Opel Zafira negro molesta y si puede salir a retirarlo un momento me pasan la nota. Le paso la palabra a Marta. Buenas noches y bueno quería agradecer primero a la organización de este evento el habernos reunido en torno a la figura de Juan Ignacio Fernández. Bueno mi primer contacto con la antigüedad hace ya unos cuantos años más concretamente con el mundo de los romanos fue a través de las películas que veía con mis padres como Benur Cuobadis los dibujos animados de Erase una vez la historia y esas películas y esos dibujos me transportaban al pasado a un pasado que eran mundos que para mí eran imaginarios y de repente un día pues no sé si porque en el cole me pidieron un trabajo sobre cascante o bien por la curiosidad de que el tío Juanito tenía un libro publicado yo abrí uno de sus libros concretamente el libro azul no sé si lo recuerdan que era un resumen del primer volumen y comencé a leer la verdadera historia del poblamiento cascantino yo comienzo hace más de dos mil años así empieza su libro a mí de repente pensé a estos personajes que yo pensaba que eran bueno como niña imaginarios de repente tenían un sentido y resulta que además habían vivido muchos de ellos o parecidos en cascante o sea en cascante de repente había habido romanos había habido celtas esos personajes de las películas empezaban a tener un sentido mucho más real continué continué leyendo desde mi punto de vista de una niña y aquellos personajes que yo leía en el libro de Juan Ignacio de Juanito como Sertorio Tito Livio Escipión Tiberio que eran personajes para mí lejanos de repente por circunstancias de mi vida se convirtieron en una parte fundamental y alguno de ellos en mi vida de estudiante parecían parte de mi familia real aquel libro de que cuando yo era niña me acercó al pasado cascantino hoy sigue siendo uno de los principales libros que hay en mi biblioteca a él acudo continuamente y cito en todas mis investigaciones y por supuesto también estuvo presente no solo en mis trabajos científicos sino que también estuvo presente en el viaje de Antonino un libro que es infantil quiero por esto y por muchas otras cosas más dar las gracias a Juan Ignacio Fernández Marcos porque su obra me ayudó a abrir mi mente a un mundo que para mí cuando era niña era un mundo pues podía haber sido como el de cualquier niño pues un mundo irreal gracias Juan Ignacio gracias Juanito bueno buenas tardes los recuerdos que tengo yo de Juanito sobre todo al principio se los debo a mi tía María Gelbenzu casado con Salamero por las muchas visitas que Juanito les llevaba desde Deusto a Bilbao que se conocían siempre he sabido que mi abuelo Julio Gelbenzu yati le ayudó en sus primeros momentos para los estudios jesuíticos y indudablemente es el que más estudió la saga Gelbenzu y que a mí me la proporcionó para poder hacer el libro este de los fósforos de Cascante que me mandó una carta cariñosísima que por pudor no la leo porque la verdad es que es un cielo de persona la que me mandó pero estaba intentando como todos estos homenajes suelen ser un poco almibaraos y demasiado cursilones yo me he preguntado esta mañana en Pamplona pero es útil la historia que ha hecho Juanito y entonces yo la veo súper útil súper útil sobre todo en el sentido de de investigación sobre todo de referencia de documentación entonces buscando me he acordado de una cuestión que leí hace unos meses y la voy a leer y creo que es para mí impresionante este libro que trata sobre la viabilidad o no de la secesión del país vasco de España que hicieron en la editorial Tecnos sobre todo gente vinculada a la cultura vasca digamos de orientación socialista pero vamos con firmas muy importantes Joseba Regui Luis Castel López de Basagure Matías Mújica Ruiz de Balzoja bueno tiene una cita y sería y es una cita tan interesante que no hubiese sido posible sin los estudios para mí de Juanito y la ley Matías Mújica uno de los que escribe aquí es amigo mío es un traductor de euskera especialista está ahora en todos los servicios de documentación del gobierno de Navarra y cita dice critica lo que hoy se denomina como concepto de reuskaldunización y él pone reuskaldunización la R entre paréntesis dice en primer lugar me gustaría aclarar por qué razón coloco entre paréntesis el prefijo re del término lo hago lo hago sencillamente porque para gran parte del denominado país vasco no se puede hablar sin mentira de reuskaldunización sino de euskaldunización a secas ya que hay muchas zonas considerables del pretendido territorio vasco que históricamente nunca se ha hablado euskera y entonces coge la cita de Michelena Michelena junto con Aristi y junto con Villasante fueron los más grandes impulsores de los estudios sobre el vascuense desde un punto de vista más humanista más demócrata cristiano más en la línea de la gente vieja del PNV y cita mi amigo Matías Mújica traduciendo de la euskera a Michelena dice cuando yo he dicho antes que en el periodo que tenemos noticias en los últimos 2000 años y antes de que de los 2000 años no hay forma de saber qué es lo que pasaba si consideramos que la totalidad del llamado territorio de Vasconia esa región no ha sido nunca total ni enteramente vascoablante y cuando decimos en público que la ribera de Navarra cascante por ejemplo perdió la euskera y que ahora tenemos que reuscaldunizarla no estamos diciendo la verdad no lo por lo que sabemos y en el tiempo desde que tenemos noticia alguna encascante nunca se ha hablado euskera esto es la verdad la pura y simple verdad Michelena sobre la historia de la lengua vasca San Sebastián etcétera yo creo que estas cosas no hubiesen sido posibles sin el amigo Juan Fernández Marco que al final estos tochos se ponen en circulación se ponen en las bibliotecas y al final hay gente que lo lee y al final hay gente honrada que dice la verdad de los hechos y no nos tienen que venir a contar historias de que porque no sepamos que era somos de segunda buenas noches yo soy Mario J. Talés me conocéis casi todos me siento aquí un poco la nota discordante más que nada por ser autor de ficción como sabéis tengo una novela ya en el mercado que se llama El plan Bercovitz tengo otra en ciernes que aparecerá en octubre que se llama Sombras tras los cristales y soy además coautor de dos antologías de relatos una llamada golpe a la corrupción y otra llamada golpe a la violencia de género precisamente en la antología golpe a la corrupción aparece un relato mío titulado Justicia Divina y es en él donde realmente me aproveché me aproveché del buen hacer de nuestro paisano ilustre Juan Ignacio Fernández Marco para elaborar un relato con dos líneas temporales y una de ellas sucede en el cascante medieval y os voy a pasar a leer unos párrafos en realidad la había traído entera pero se nos va a hacer muy tarde yo me acuesto tarde pero entiendo que todo el mundo no está en la misma situación que yo por tanto voy a leer simplemente los primeros párrafos cascante reino de navarra año 1353 el municipio de cascante amaneció radiante puro y limpio aquella mañana como si acabase de venir al mundo sin aparentar en absoluto los 14 siglos de historia que lo contemplaban sin vanagloriarse de su fundación allá por el año 76 antes de cristo por obra y gracia del imperio romano sin presumir de haber tenido el honor de acuñar ases de oro en tiempos del emperador tiberio y sin hacer alarde de la inscripción civitas cascante un municipio un romanorum que lucía en su escudo no había pasado mucho tiempo desde que terminaran los saqueos en su basílica de santa maría extramuros por parte de las huestas aragonesas y que habían obligado a todas las gentes que vivían fuera de las murallas a derribar sus casas y a refugiarse dentro del recinto fortificado ahora en 1353 tan solo la iglesia ultrajada hacía compañía fiel extramuros al castillo de santorcaz la fortaleza que desde su privilegiada posición todo lo dominaba en el interior la plaza era un atropellado hervidero de gente mostrando sus mercaderías como un gigantesco corazón que bombeaba vida a través de sus nervudas calles auténticas venas preñadas de sangre que daban cabida al millar de habitantes que por ellas transitaba a diario tres culturas constituían los 200 hogares existentes 146 de ellos eran cristianos 30 eran moros y 24 judíos y las tres sin excepción tenían representación como jurado ante los comisarios del libro del monedaje por ello no existían la judería ni la morería como era habitual en otros lugares y cristianos coránicos y judaicos convivían como una caterva multirracial bajo una apariencia de calma tensa sostenida por los muros que los rodeaban buenas tardes en primer lugar quiero felicitar a la asociación cultural BICUS y a Cascantum asociación para el desarrollo socioeconómico y promoción turística de Cascante por la organización de este acto con el que se suman a tantas celebraciones por el día del libro en todo el país también quiero felicitarles por convertir esta celebración en un acto de homenaje a una figura que a través del libro a través de todos sus libros fue realmente un motor cultural de promoción turística y de desarrollo social de Cascante como es Juan Ignacio Fernández Marco y por último quiero agradecer muy sinceramente que me hayan convocado a ser una de las participantes a protagonizar el reconocimiento hacia esa figura en esta celebración yo conocí a Juan Ignacio Fernández Marco primero por el respeto y la admiración que cualquier Cascantino y desde luego los miembros de mi familia me mostraron hacia él cada vez que se mencionaba el conocimiento histórico y documental de nuestra ciudad su nombre Juan Ignacio Fernández Marco Juanito era sinónimo de la fuente documental a la que acudir si de escribir sobre Cascante se trataba desde luego lo traté en algunas ocasiones en las que coincidí con él en Cascante pero sin duda lo conocí lo traté mucho menos que cualquiera de los que me acompañan en esta mesa que pueden aportar y han aportado de hecho muchos más matices datos anécdotas información sobre él como persona como jesuita y como amigo por eso he pensado que como Cascantina como arquitecta cuya profesión se dedica a conservar y intervenir en el patrimonio edificado y sobre todo en esta ocasión como investigadora la mejor manera que tenía de contribuir a este acto dedicado a ensalzar su figura era precisamente divulgar y poner en valor hasta la medida que me fuera posible su perfil de investigador Juan Ignacio Fernández Marco escribió 14 libros realmente debo reconocer que dos de ellos me acabo de enterar al entrar a este acto porque no están recogidos en las indexaciones de libros a nivel global algunos de los 14 12 de ellos como autor único y dos en colaboración con otros autores insisto no sé si estoy cometiendo algún error si en la mesa hay alguien que tiene un dato más actualizado estaré encantada de corregirlo por orden cronológico 1955 Sobradiel un municipio de la Vega de Zaragoza 1961 el canal imperial de Aragón estudio geográfico 1975 la frontera navarra y los tratados internacionales en este caso en colaboración con la también cascantina Terebazo 1976 la muy noble y muy leal Villa de Briones estudio biográfico 1978 Cascante ciudad de la ribera de la cual se editan también libros en 2006 y 2008 1987 Reyes de Navarra de García Aldenájera Alfonso el Batallador este en colaboración con segundo Otsatsu Jaurrieta 1990 la obra social de Vicenta María y los jesuitas 1992 Diccionario de Artes Plásticas un millar de términos artísticos debo sorprender que me ha despertado una curiosidad enorme porque no tenía ninguna noción de este título 1996 Cascante sus iglesias sus cofradías y devociones 1999 el ultracentenario colegio del Salvador jesuitas en Zaragoza 2004 más sobre Cascante y su santa 2006 judería cascantina 2011 consejos cascantinos y 2014 Tudela de Anato y Obispado la calidad investigadora y la relevancia de un investigador en la actualidad se mide por el denominado impacto científico de sus artículos es decir la calidad de las revistas especializadas en las que se publican estos trabajos científicos de acuerdo a los índices internacionales indexados de revistas también por el número de citas de otros autores a estos trabajos y por el número de publicaciones es decir por el número de libros y la visibilidad de los mismos su visibilidad es decir en cuantas bibliotecas en se están en cuantos países y cual es la relevancia de las bibliotecas en las que se encuentran el trabajo de rastreo de los trabajos científicos es en la actualidad una tarea cotidiana para todos los investigadores como saben bien los que me acompañan en esta mesa ya termino porque solo por acabar quiero decir y por referirme solo a sus libros que de los 14 seis de los libros de Juanito están dedicados a Cascante es decir casi la mitad de su producción ya no voy a citar otros de sus libros sino que me centro en los temas cascantinos Cascante Ciudad de la Ribera se encuentra en cinco bibliotecas de los Estados Unidos entre ellas Universidad de Harvard Universidad de Berkeley Universidad de California Universidad de Nevada y Universidad de Virginia está también en la Universidad de Cambridge del Reino Unido en la Universidad de Groningen de Holanda y en el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia el de la judería cascantina está en la Universidad de Harvard y en la obra social de Vicenta María y los jesuitas en Harvard en la librería del Congreso de los Estados Unidos en el sistema de librerías públicas de Nueva York en Berklin Pensilvania y en otros muchos bueno esta quiere ser mi pequeña aportación a esta convocatoria en la que espero haber contribuido a reconocer y engrandecer y homenajear la figura de Juan Ignacio Fernández de Marco como uno de los ilustres personajes que forman parte del patrimonio humano de nuestra historia por mi parte me siento muy honrada muy honrada y emocionada de contribuir con él a que el nombre de cascante esté en muchas de estas bibliotecas porque debo reconocer que pocas cosas emocionan más que cuando uno está investigando en bibliotecas a miles de kilómetros de su lugar de origen encontrar de repente en tus manos un libro que trata sobre cascante o que está firmado por un autor de cascante muchas gracias nuevamente y nada más gracias bueno supongo que estaréis todos a deseos de que termine aún no he empezado bien me voy a centrar muy brevemente en lo que yo creo que es la obra central de Juan Ignacio que es Los Testomos de Cascante Ciudad de la Ribera mi primer contacto con Juan Ignacio fue a través del libro Cascante Ciudad de la Ribera publicado en el 78 1978 coincidiendo con la celebración de las bodas de oro de la coronación de la Virgen del Romero la verdad es que fue un libro que me encantó me encantó me sorprendió me pareció de un trabajo ingente lo que había hecho este señor y confidencialmente me los llevé unas vacaciones a la playa pero por otra parte una cosa que me que me avivó este libro fue la curiosidad de poner imágenes al texto yo lo había leído me había gustado pero me preguntaba imágenes imágenes fotos sobre Cascante a lo largo de su historia entonces fue cuando publiqué con ayuda de Esperanza Jiménez de numerosos Cascantinos que me dejaron fotos y del ayuntamiento que me permitió indagar en sus archivos fue cuando publiqué el libro de Cascante historia y recuerdos en imágenes razón por la que estoy aquí pero Juan Ignacio no pudo le hubiese gustado que la institución príncipe de Viana hubiese publicado los tres volúmenes solo fue el primero pero no por eso sea milano en 1983 publicó Cascante compendio de dos mil años de historia fue en el 83 coincidiendo con el 350 aniversario en el que se le dio el título de ciudad a Cascante no hacía las cosas porque sí sino siempre quería hacerlo coincidir con algo después ya a través de la asociación Vicus fue cuando tuve contacto más directo con él y fue cuando le animamos y llegamos a hablar con él para ver la posibilidad de publicar el segundo tomo la verdad es que Juan Ignacio se mezcló cuando hablamos con él de aquello se mezclaban dos sentimientos en él el sentimiento de la ilusión y de la prudencia de la ilusión porque tenía una espina clavada con estos libros y dudaba si llegaría a verlos publicados antes de morir prudencia porque no estaba muy convencido con el primer libro de que lo pudiésemos sacar adelante ¿por qué? porque él sabía la cantidad de horas que había metido la cantidad de trabajo que hacía falta para poder sacar todo eso adelante la verdad es que le gustó mucho el segundo libro le encantó y con ello pues se le despejaron todas las dudas para publicar el tercero así que el segundo que salió en el 2006 y el tercero de la trilogía Cascante Ciudad de la Ribera salió en el 2008 después de que nos apremiase con una más urgencia todavía a poderlo sacar a mí para terminar la idea que hago es que este señor Juan Ignacio Juanito ha hecho una labor con estos tres libros impresionante impresionante toda la historia abarca hasta 1928 ojalá pudiésemos ver nuevos libros con más menos historia pero que sigan más allá de esa fecha impresionante la verdad y un merecido recuerdo un merecido agradecimiento el que estamos aquí entre todos los que estamos los presentes y demás que merece la pena y valorarlo mucho un saludo gracias bueno pues en primer lugar agradecer a todos los que habéis intervenido siento haber tenido que cortar alguna de las intervenciones y haber tenido que dar algún toque de atención especialmente pues cuando Mario nos ha comentado al principio el acto que se había cronometrado y nos decía que tenía 13 minutos de intervención se nos han puesto los pelos como escarpias a David y a mí pero vamos son situaciones que la verdad es que agradeciendo a todos vuestro esfuerzo en ser concisos y ya para terminar yo tengo que decir unas breves palabras como presidente de Vicus porque entiendo que Juanito para Vicus pues no hay palabras su trabajo ha sido impagable su entrega su altruismo el hecho de que haya puesto a disposición de Vicus la obra para su edición demuestra su generosidad yo sí que querría citar en este caso a Cicerón cuando decía que la historia verotestis temporum es decir que la historia es la verdadera testigo de los tiempos también Cicerón decía que es luz veritatis es la luz de la verdad y la verdad es que cuando dentro de 100 años alguien coja los libros de Juanito pues verá que se refleja ese testimonio de la historia y que también hay mucha luz y nos iluminará acerca de la verdad de la historia yo la verdad es que no querría extenderme mucho sí que considero que que su espíritu de alguna manera debe de impregnar el espíritu de esta asociación de la asociación Vicus que de alguna manera también es nuestro padre y que por supuesto en algunas de las intervenciones pues aparte de hablar de su de su tremenda humanidad pues también hemos de decir o me encuentro en la obligación de decir que también era un hombre de profundo carácter de profundas convicciones lo que le hacía ser radical si hoy hubiera bueno yo he cometido un error bueno cuando hemos estado hablando antes de que hoy por ejemplo se celebra el día del libro y que coincide la fecha del del fallecimiento de Cervantes pues diría y corregiría él y diría con esos gestos grandilocuentes que solía hacer él diría falso falso porque realmente es la fecha del enterramiento y además nos diría y esos que dicen que Shakespeare y Cervantes murieron en el mismo día trampa trampa señores que es que es el calendario juliano y el calendario gregoriano o sea lo diría así porque él es absolutamente rigorista y con profundo carácter y además lo hemos sufrido algunos de nosotros José Miguel el anterior presidente y que luchó con con el tomo segundo y con el tomo tercero y Trinidad también bueno aquí hay unos cuantos que han echado unas manos a nuestra asociación pues he de decir todo eso en fin también quisiera decir que se merece un homenaje público desde las administraciones desde el ámbito local entiendo que hay unas limitaciones pero también entiendo que desde el gobierno de Navarra pues también porque al final su trabajo es profundo y aborda muchos aspectos de la historia de Navarra en fin yo ya para terminar quiero agradecer a todos vosotros vuestra atención ruego que volvamos todos a nuestros asientos porque a continuación vamos a proyectar un vídeo sobre Juanito y muchas gracias aplausos aplausos la tragedia ooooh 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 Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of, once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Oh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to. Oh, why, oh, why can't I, I, well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do, they really say, I, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow, they'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, 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 someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me. I know somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare too, why, oh, why can't I, I, oh, That's the one that I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, oh, I, 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 oh, oh, I, oh. Tras esta proyección, a continuación, el representante de la Compañía de Jesús, Juan José Moreno, nos dirigirá unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que mi compañero, el padre Antonio Velasco y yo, pues estamos encantados, por muchos motivos, encantados, ¿no? Pero a estas horas no voy a sacar todos. Pero para empezar, que sepáis que yo no he coincidido en ninguna comunidad con Juanito, pero sí me llegaba siempre, hasta el punto del camino me sale decir Juaninacio, me sale siempre Juanito. Bueno, yo creo que siendo yo estudiante en Zaragoza, él anduvo por allí de maestrillo en el Colegio de Salvador y me parece que entonces le conocí, pero le conocí sin vivir con él. Y en Tudela llevo poco tiempo, cuatro años. Ya me llevé una sorpresa grande cuando en la presentación del libro Tudela de Anato y Obispado, que es la primera vez que yo me asomé un poco a conocer la labor de la Asociación Vicus y, aunque tenía idea del profesor Juanito, no tenía para nada el conocimiento de la profundidad de su trabajo, de la variedad de sus libros. Y ya me llamó profundamente la atención, pues lo que había supuesto para Cascante, lo que yo notaba de lo que hablabais, de lo que allí se vivía y del cariño de los que estabais allí, de Cascante. Y estuve con él, me parece que fueron en las Navidades, en una comida que hicimos los jesuitas, pues de la zona de Vizcaya, en Deusto. Estuve junto a él y creo que murió pocos días después. Y ahora cuando de nuevo vi que nos convocabais, nos invitabais a este acto, este recuerdo, cuando he visto el cariño, el interés en su preparación, la cantidad de personas que habéis alimentado de sus trabajos, el rigor que apreciáis en ello, el cariño que le tenéis. Incluso me ha gustado, Santiago, ¿verdad? Me ha gustado que Dijerac que no era un hombre, que también era un hombre de carácter fuerte y que decía lo que había que decir, en todo el conjunto de méritos, de valor y todo lo que ese hombre ha hecho por Cascante. Y cuando pienso, cuando pensamos, pues que es un compañero nuestro, ¿no? De la compañía de Jesús, pues que vamos a decir que estamos encantados, orgullosos, y que yo desde aquella primera presentación en Tudela, pues cada vez me he ido sintiendo, no sé, un poco más también. A ver, decir Cascantino sería mucho, pero al ver tanto cariño alrededor de él, sí que me he sentido cada vez más cercano. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, para terminar. Yo veía la invitación, porque organizaban BICUS, hasta ahí para mí era familiar, y Cascanto. Y al llegar he preguntado, ¿verdad? He preguntado, a ver, ¿qué era eso de Cascanto? Y cuando me han dicho que, pues que es una asociación, creo que digo bien, empeñada o dedicada a fomentar, pues la evolución o el avance socioeconómico de Cascante y también su valor turístico, etc. Y cuando he visto de un mismo pueblo, aunadas, en un esfuerzo común, una asociación cultural como BICUS y esta asociación Cascantum, lo primero que le he dicho al que me lo ha contado, pues vamos, me parece precioso que sumen y creo que se pueden complementar muy bien. Y me parece importante, yo siempre he sido persona de equipos, de labor, no personalista, cuanto de instituciones, y me parece muy importante que sigáis trabajando juntos, que tengáis ese espíritu y me sale animaros a que durante muchos años Cascantum y BICUS sigáis impulsando la vitalidad de este pueblo y cuando toque un poco, pues un recuerdo cariñoso de nuestro compañero Juanito. Y muchas gracias a todos los de Cascante. En este momento, el alcalde de Cascante, don José Gomara, hará entrega de una reproducción de la arquería de la Virgen del Romero a Manolita como público reconocimiento del trabajo realizado por su hermano Juanito. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, después de todo dicho esta tarde aquí, no me queda mucho que decir. Simplemente me llena de orgullo que este homenaje sea probablemente mi último acto institucional como alcalde de esta ciudad. Juan Ignacio abrió las puertas a la investigación sobre nuestro pasado. Como dijo Machado, se hace camino al andar y él lo comenzó gracias a él y continúa haciendo. Su estela se ha convertido en la de muchos, como hemos podido ver hoy aquí. Y esto es lo más grande que pudo hacer. Muchas gracias por todo, Juan Ignacio. Tu legado formará parte de Cascante para siempre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues yo tengo que agradecer mucho primero al ayuntamiento, después a estas asociaciones tan estupendas que tenemos, que han trabajado muchísimo para preparar este acto tan precioso. A todos los que han colaborado, que lo han hecho todos muy bien, porque todos saben mucho, no como yo. Y agradecerlo de parte de mi hermano, que seguramente estará en el cielo viéndolo, estará gozando mucho. Y a todos los que habéis venido, a los de fuera, a los de aquí, a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Aplausos. El acto se nos ha alargado un poquito, pero hemos intentado ir con el tiempo marcado. Quiero informar a todos los presentes que en la entrada del Centro Cultural se encuentran a la venta libros de todos los escritores que hoy han estado por aquí, así como de algunos de los libros escritos por Juanito. También quiero reiterar lo que he dicho anteriormente, es decir, que a la salida se les hará entrega del cuadernillo que hemos realizado con este acto de reconocimiento. Y, por supuesto, pues muchas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis venido y damos por concluido este acto. Muchas gracias. Aplausos.